Muy buena gente, soy BAMJ98 y hoy seguimos la serie entre comillas Hice un vídeo probando este juego, tuvo bastante buena aceptación Y... joder, fue muy épico tío Pillamos la puta primera medalla y es que fue increíble Os dejaré a lo mejor el vídeo por ahí, por arriba o por ahí abajo, no sé por dónde, pero bueno Así que nada, vamos a continuar la historia, a ver qué tal se nos da Espero conseguir mínimo otra medalla, a lo mejor hago episodio por medalla, ¿no? Y... y... bueno, no estaría mal Vamos a ver qué nos dice este guaje, a ver si nos lleva... Es que no sé por dónde tendríamos que avanzar ahora El orden que llevan los gimnasios no es como el juego normal Aquí lleva otro tipo contrario Entonces, lo que vamos a intentar hacer es descubrir qué orden lleva La verdad es que un Sroomies sí que me vendría bien Estos no me los he cargado Mmm... no me acordaba, la verdad Creo que tú no vas a meter un Aerial Ice A ver... uy... joder macho Vale, yo que Pelovich con una confusión Qué jugadón hicimos con Pelovich, eh Pelovich, confusión... Ay, voy a chupar vidas El primer combate me van a matar, ¿no? Sí señor, qué guay, oye, vale Mi primer combate, después de volver de mucho tiempo Y casi me matan, tío Eso es para... para entrar un poco en calor, ¿no? Imagino, porque... Me cago en la puta, chaval Rayo Aurora, muy bueno, eh Me mola, me mola Se voy a cambiar por... por el Twister este Que no vale para nada Eh... vale, colega, a ver... Mega drenado... Perfecto, pues ya hemos subido a todos los Pokémon del nivel Ahora vamos a ir para adelante A ver qué nos encontramos Vamos a ver las capturas que podemos hacer en este bosque Ya sabéis que yo no hago Nudlo ni nada Porque ya si hiciese Nudlo de esto Ya os digo que... que pierdo el primero Vale, vamos a ver con Quick Attack ¿Ves? Eso es lo que quiero Quiero venenos Vamos a ponerle Setoncio a este tío Breloom es bastante bueno Aunque parezca mentira Porque tiene la espora Tiene muchas cosas que pueden ser bastante buenas Funciona Breloom Perfecto Y obviamente Ultra Puño Que... bastante bueno Mira, es que este tiene la naturaleza perfecta, tío Joder, es que el siguiente gimnasio va a ser el tipo Roca Entonces a lo mejor nos sirve bastante el cabrón ese El Breloom Lo que me está dando a entender es que no he pasado por aquí La verdad es que yo no me acuerdo de haber pasado por aquí Aún me quedarían dos o tres entrenadores Y uno, un combate doble ¡Aquí estoy yo, gente! ¡Aquí estoy yo! Salgo en el puto Pokémon Emerald Y soy el pescador que está aquí Fisherman Ivan Iván En español Por si no habéis entendido Porque mi inglés es exquisito y tal Vale, el tío me va a ir con tóxico Lo cual entiendo otra cosa Hijo de puta Recordad que aquí sí hay división de ataques físicos y ataques especiales Eh... muy importante A la hora de... bueno, a la hora de todo, la verdad Aquí nos falta una pelea doble No tengo ninguna estrategia para pelea doble Eh... vale Vamos a ir con Flame Charge al de Denne Y... no sé... ¡Ay, no es el no! ¡Buah! Es que estos tienen estrategia y todo, tío Vamos a ir con Chispa Claro, va... va... va a pegarle al... ¡Hijo de puta ese, tío! Voy a ir con Shantom aquí Y claro, voy a ir... voy a ir siempre con Soñuelo Ok, perfecto No sé la Abra para paralizarlo y que se joda Me voy a joder yo por gilipollas Vale, al de Denne ese lo tenemos que matar como sea Voy a paralizar aquí a Abra Y al de Denne joderle con pantalla humo Bubble Beam A ver qué tal Vale, pues nada, no falla No falla un puto ataque el cabrón ese Vale, psico rayo a Abra A ver... lo matamos Perfecto Toge de Maru Vale, pues psico rayo a Denne Lo cual... nada, es que es imposible ya ganar ¡Aaah! Voy a perder... He perdido una... una batalla doble, tío Y yo me acuerdo con quién me ha sacado al principio Clefairy de Denne era, ¿no? Sí, dos, 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 dos ¡Ay, no! ¡Mierda! He entrado sin ponérmelo bien ¡Aaah! ¡Mierda! Ya, pues yo qué sé Vamos con Fallen Charge aquí Vamos a paralizar aquí el Clefairy, eso sí Es que encima... es que nos jode bastante esta mierda, eh Dressing Glimm Encima, yo Vale, vamos a ir con Colega Con Colega vamos a matar a Dedne O vamos a intentarlo, por lo menos Matar a Dedne Matamos a ese Voy a ir como conformista ahora Vale, Santo, Maddenne Y aquí Confusión... no, perdón Confusión a Abra Vale, matamos a Abra Nos tendremos que cargar a Dedne Hijo de puta, el Dedne, tío ¿Cómo aguanta tanto el puto Dedne? Es que como es tan cabrón Vale, si corra yo a Dedne, matalo, por favor ¡No, muere! ¡Muérete, cabrón! ¿Pero cómo no se muere? Pero tío, pero qué necesito A ver, esto lo hemos perdido ya Pero... pero... ojito Vale, pues a lo mejor Vamos a tener que replantear una estrategia Y a lo mejor voy a tener que poner aquí A Colega Y aquí a Fluffy A Fluffy ni le he puesto mote ni nada Parece que no, pero el cabrón Hace sus cositas, tío Santoma Dedne Y Cotton Spore a todos Vale, Follow Me Hijo de puta Vale, Santoma aquí San Zempachi metemos Es que sigue tirando mierda, tío Pues te voy a... Te voy a seguir bajando la puta velocidad, cabrón A tomar por culo Clifairy Perfecto Lo que pasa es que ahora, eh... Ahora nos va a joder el Abra Obviamente Vale, voy a sacar al Luxio Y voy a sacar a Pelovich Obviamente Aquí, el Psicorrayo Al Dedne Que yo creo que lo puedo matar ¿Cómo se cura tan...? ¿Qué cojones hace, tío? Vale, vamos a sacar al Conformista Conformista creo que se va a cargar a Abra Y esto aquí es un Psicorrayo Vale, Google Beam Pelovich, Side Beam Perfecto Y ahora solo le queda el Toge de Maru Al campo se lo puede cargar Yo creo que se lo puede cargar Con... Con Nitrocarga simplemente Somos unas máquinas Al final No lo hemos cargado a las tías Esta me cago en la puta, tío ¡Qué petardas! Las putas batallas dobles Es que nunca las voy a conseguir tomar, eh O sea... Para mí yo creo que el... El combate más duro De los Pokémon Esmeralda Y el Zafiro Y toda esa mierda Para mí es que siempre Vito y Letty, tío Porque el Vito y Letty Te sacaban el Solrock Y te ponían el día soleado Te fundían a rayos solares No podías sacar a su amper Claro, te fundían a rayos solares Y no podías hacer nada Es que son unos cabrones Es que nivel 21 Y mirad cómo me están partiendo la cara, tío Vale, dame el perfecto Dame el perfecto para que me aniquile Perfecto ahora yo Que lo voy a aniquilar Con un rayo burbuja El por cuatro que te comes, chaval Por el culo te entra, venga Vale, este es el del corte Este me da corte, ¿no? Va de una piedra ¿Nos podemos pasar este gimnasio? Sí ¡Ojo, eh! Se viene siguiente medalla Vamos a cargarnos primero A los mediamierdas estos Pues mira, como el siguiente va a ser de tipo roca Y va a haber muchos tierra También, seguramente Aquí vamos a sacar a Tyro Y aquí, ¿a quién puedo sacar? Al Fluffy El pobre Fluffy A ver, el Fluffy es que es muy support O sea, que no está mal Creo que sacamos mejor a Flechinder Y eso que me jode, ¿eh? Me jode porque Flechinder es un poco como que me gusta mucho Pero bueno Vale, vamos a dar caramelo al Tyro Tiene que evolucionar ya Perfecto Himon-chan Vale, Himon-chan me gusta Match Punch Perfecto Ultra puño Por Forsyth Por ejemplo Que sería profecía, creo Bueno, a ver Tiene sorpresa Sorpresa es muy buen ataque A ver, a lo mejor debería buscar Pokémon por aquí A ver si hay algún Pokémon Con la caña A lo mejor tiene una caña No sé si A ver, ¿qué me puede salir aquí en estos mares? ¡Uh, Sheldon! Un Cloister estaría bien Un Cloister estaría muy bien, la verdad Voy a capturarlo No creo que lo use para el siguiente gimnasio Le voy a poner Velasco Corfix ¡Uy, Crowdown! ¡Uy, un Crowdown en este juego! ¿Cómo tiene que estar, chaval? Porque Crowdown está muy jodido Por la separación de... Pero ahora es que tiene que ser la polla Voy a ir pa'lante Vamos a probar a Setoncio, tío Vamos a probar a Setoncio A ver qué tal Poison Powder ¿Le puedo envenenar? No, no afecta Bueno, pues ultra puño ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es ultra puños, no! No sabía yo que metía tanto el ultra puño Joder Vale, aquí vamos con Fake Out y Match Punch Fake Out y Match Punch Es de bastante... Es de encarcelarte total, eh Me mola Me va a molar, eh Me va a molar al final El puto Heimon-chan Hostia puta, tú El Iron voy a meterle con tierra Vamos Se lo voy a echar esto en los calzoncillos Al puto Iron Vamos a otro Match Punch, ¿no? A mí me ha gustado el Match Punch Este Iron le ha molado el Match Punch también ¿Me voy a pasar este gimnasio solo con ultra puños? A ver, no creo, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos de tontería, gente Vamos a ver si Petra está a la altura O es una puta mierda Yo soy bastante fuerte Y no va a estar a la altura Bishar Me toca la polla de bastante He flincheado mucho Ok Bueno, Match Punch, ¿no? Match Punch Fake Out y Match Punch Obviamente Solo que esto ya me va a joder más Vamos a sacar, yo que sé A Conformista A ver qué tal Ataco antes que él Va a pasar esto ¡Cigarde! Por la puta cara, ¿pero de qué vas? No sabía yo que era tipo Roca Cigarde, la verdad Vamos a envenenarlo Me la pela Vale, Match Punch Oh, hostia, eh Pues se ha dejado Setoncio A Cigarde Es una puta máquina, tío Setoncio sin sentido Fluffy va a estar un poco jodido Que se lo cargue, pero bueno A ver Thunder Punch Vale, Fluffy es una mierda Aquí vamos a hacer Fake Out Y Match Punch Vale, le quedan dos Vamos a salir aquí con Match Punch Nada, estamos muertos, eh Bueno, Pelovich Podemos confiar en Pelovich Vale, el siguiente Aurorus A ver, estamos a un psicorrayo De ganar, literalmente Podremos Pues no sé No No está mal el primer detecto, sinceramente Hemos probado, hemos fallado Podemos tener un Cloister ya A ver, Cloister sí que sería bastante bueno, eh Tenerlo ahora mismo Razor Shell Esto es, eh Filoconcha, ¿no? Vale, no evoluciona ninguno Mmm Un poco putada, la verdad ¿A quién me puedo llevar, tío? Vamos a buscar más mierda por aquí, tío Por esta hierba alta tiene que haber algo Pero bueno ¡Makuita! ¡Ojo! Este sí, gente Hay Pokémon, eh ¡Makuita! Vale, lo vamos a llamar Panzón, tío Porque es que Es una máquina Tiene Fake Out y todo, tío Qué bueno que es Mola Payback Vale, tenemos al Hariyama ya Evoluciona al 24 Eh, eso no lo sabía yo Vamos a intentarlo ahora Solo hemos muerto una vez contra el líder de finanzas Segundo intento Ahora tenemos a un Hariyama Que yo confío muchísimo en él Confío Confío ciegamente en él Voy a cambiar por Panzón Voy a hacer Fake Out Y ahora, eh Force Pan ¿No era? Force Pan Vale, Panzón A su rollo Vamos a clavar al Setoncio Lo vamos a envenenar con Poison Powder Vale, lo dormimos Hostia puta, tío Y con Mass Punch lo rematamos Lunatón lo podemos envenenar, ¿verdad? Poison Powder Lo envenenamos Mass Punch Con Formis es que es más rápido que Lunatón Entonces un Bubble Beam y está muerto Perfecto Sacará Nene, en verdad Mass Punch Sé que vas a acertar Tía, aguantó un Mass Punch, eh Vale, aquí sacrifico Sacrifico, me da igual un poco Me he agadrenado No sé cómo se... Joder, es que me pongo nervioso, tío Y no sé traducir los putos movimientos De verdad, joder ¿Qué me pasa, tío? Aquí creo que somos más rápidos Igual que el Sol Rock ¿Le falta un Pokémon? Lo he ganado ya Le he ganado ya a Roxanne Roxanne tiene nombre de marca de zapatillas, ¿no? Zapatillas Roxanne Para todas las edades Pues ya nos hemos pasado al siguiente gimnasio Roxanne, hija mía Dedícate a vender zapatillas, eh No eres para tanto Lo siento, pero es así Bueno, pues hasta aquí Me he cargado Roxanne Facilito, la verdad Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente ¡Chau!